En la mañana de Juan Domingo, Gabriel Fernández, director periodístico de una de las radios más importantes del gremio gráfico y una personalidad que admiramos y seguimos desde hace mucho tiempo. Bienvenido, Gabriel Fernández. ¿Qué tal, Martín? Qué gusto hablar con vos, con los compañeros. ¿Cómo andan todos por ahí? Los estoy escuchando con mucha atención. Bueno, estamos citándote por tu conocimiento del tema internacional para preguntarte un poco qué hay detrás de esta mancha de sangre en la cara de Trump y este asesinato del que teóricamente le disparó. ¿Sabés que Fernández habló hace un tiempo del peligro de un acontecimiento así, no? Yo me acuerdo haberlo leído, Gabriel Fernández. Bueno, gracias por la observación. Sí, sí, hace cinco meses señalamos en fuentes seguras que esto podía ser. Tomando como ejemplo ahora que estaban hablando de la Copa América, la actitud frente al delantero talentoso en los partidos definitorios. En un momento determinado el técnico le dice, ese no pasa. Si le podés sacar la pelota en buenos términos, sacásela y si no, comete la infracción. Y ahí señalábamos que es infracción para la política norteamericana y la política norteamericana nos da la respuesta, ¿no? Desde Kennedy para acá, otros antes y otros después. Es una sociedad, paradójalmente, muy poco democrática y muy poco civilizada. Es decir, hay asesinatos regulares mes a mes, hay una situación grave humanitaria a nivel de adicciones. Es decir, el tema de hacer volar al que molesta no es un tema menor. ¿Qué pasó allí? Durante los... Digamos, Donald Trump es... Junto con... Ross Perot intentó la tercera vía en Estados Unidos hace más de una década atrás, ¿no? Algo que no se sabe. Él no era republicano. Como lo barren promocionalmente, como lo acorralan judicialmente, sobre todo a Perot en ese momento, Donald Trump comprende que debe insertarse en alguno de los dos grandes partidos. Y ahí es donde calza justo en el republicanismo. Representa, se da cuenta, comprende, aunque todavía de modo incipiente, al blanco desempleado, a aquellos que han perdido su trabajo debido a la hegemonía del capital financiero en el interior norteamericano. Logra hacerse del gobierno durante cuatro años, como recordamos, y allí lleva adelante una política en la cual básicamente desactiva los frentes de conflicto externos de los Estados Unidos, comandados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y canaliza recursos hacia la producción local, con el objetivo de generar empleo, generar producción, alzar el PBI, logra todo eso. Son registros objetivos, no es opinión lo que estoy diciendo en ese sentido. Entonces, el poder concentrado se enoja, está incrementando su presencia a puertas adentro de los Estados Unidos, y considera que Trump es un adversario de fuste, y que no se le debe permitir en este momento retornar al gobierno norteamericano. ¿Por qué razón? Bueno, lo que yo sostengo es que los estados centrales de Occidente están desterritorializados, es decir, están penetrados por las grandes corporaciones, lo cual lo lleva a desarrollar políticas parecidas a las que nos exigían a nosotros, de traslación de recursos de los sectores productivos a los sectores rentísticos, de la sociedad a la fuga. Esto puede darse en fuga en Estados Unidos, aún dentro del territorio, porque han habilitado zonas del propio territorio como paraísos fiscales. En el caso de Delaware. ¿Cómo? En el caso de Delaware. Por ejemplo, ese es el caso más característico que debe ser tomado en cuenta. Es decir, aquí hay una guerra interna en los Estados Unidos por el control de la máxima potencia atlantista. Por eso es tan grave. Cuando se pelea Donald Trump con John Bolton, que es uno de los artífices del atlantismo, lo eyecta, lo echa, Bolton organiza el ataque a las destilerías sauditas, es decir, le explica a Trump cuál es el poder con el que cuenta. Y ahora, uno de los... ¿Por qué menciono el caso Bolton? Porque es funcionario. Es decir, son funcionarios privados y son funcionarios estatales simultáneamente. Y ahora está Lloyd Austin dentro del gabinete, secretario de Defensa, del estrado de los Estados Unidos, y al mismo tiempo ejecutivo de Radio and Industries, los que fabrican las armas. Hace un mes armó una pataleta en Estados Unidos diciendo que Estados Unidos tiene que comprar más armas. ¿Comprenden? Es a él, a su empresa. Bueno, así está funcionando Estados Unidos, con los laboratorios, con las armas, con la finanza. Esto lleva a que haya más desempleo, caída del producto bruto, adicciones, asesinatos, una situación interna inmanejable, y hace que Estados Unidos no esté en condición de organizar un campeonato de fútbol. Los terrenos de juego, la seguridad a lo que vivió la gente de Uruguay, todo lo que dijo Bielsa es verdad. Es una situación que no es que evidencia solamente pasión por el negocio. Quieren hacer plata, pero hay ineptitud interna porque no hay presencia estatal. En salud, en educación y seguridad. Frente a esta situación, como está ganando las elecciones en los sondeos previos, ha recibido el apoyo de Ron DeSantis, que era el principal obstáculo interno de los republicanos. El embate sobre Donald Trump ha sido feroz, al punto de condenarlo por haber tenido relaciones con una mujer hace más de 20 años. No por haberla golpeado, sino por haberle tirado unos mangos a una mina, a ver si nos entendemos. A 20 años, un presidente de la nación. Y el otro tema es por haberse llevado unos documentos para leer del Salón Oval a mar al agua, a su casa. Es decir, si vos tenés que leer documentos, sos jefe de Estado, no podés llevártelo a tu casa. Tenés que quedarte hasta las 4 de la mañana sentado en el Salón Oval. No tiene sentido, no hay funcionario que no se lleve algo de trabajo a la casa para... Mira, lo condenaron por eso, como si hubiera sustraído documentos. Es decir, es una serie de armados fenomenales que le han hecho. y frente a esa situación que veíamos venir, yo digo, bueno, la historia del defensor violento. Estados Unidos sabe cómo hacer para sacarse de encima a los Kennedy, a los personajes inadecuados para... Sí, a Luther King, a John Lennon, al primer presidente, a Benjamin Franklin, a Lincoln... No, y además lo sacaron de las redes sociales, exactamente. O lo borraron un poquito, ¿no? Ahora... No es el único presidente de la historia que ha sido censurado en vivo por televisión. Se lo ha sacado del aire en tres cadenas televisivas simultáneas durante el último tramo de su gestión, siendo presidente en ejercicio, ¿no? Como diciendo, ¿quién se cree que es? Bueno, esto habla también de la posición de las corporaciones... Claro, todo esto no se conoce internamente porque los medios occidentales están focalizados... Algo que nosotros decimos siempre sobre la labor que hacemos... Están focalizados en los últimos veinte años, creen que el planeta sigue siendo el mismo. Entonces, la idea que hay en el argentino promedio y en buena parte del latinoamericano promedio es este... El norte sigue siendo el norte, ellos tienen la guita, hay que hacerle escaso, no podés zafar... Cuando acá tenés potencias que te están recibiendo mucho más importantes en perspectiva, como India, como China, como los BRICS en su conjunto, como la Organización de Cooperación de Shanghái, ahí hay capital, capital productivo, presencia estatal, capacidad de comercio en igualdad de condiciones, el norte está en decadencia. ¿Cuáles son las inversiones que va a traer Estados Unidos a la Argentina si no tiene que invertir puertas adentro? ¿Por qué no definís en pocas palabras para los que no están al tanto qué es el atlantismo que estaría en este momento en manos de los demócratas? Bueno, es la política desarrollada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, es la coalición guerrerista norteña configurada en la década reciente con el objetivo de proteger, comillas, podemos decir, atacar a los que no están de acuerdo, proteger a los que están en su ejida. El atlantismo en la nueva versión da un golpe de Estado sobre la Unión Europea en el año 2021, hace poquito, nada más que es un golpe de Estado bajo cuerda y con complicidad de los medios de comunicación, pero si ustedes repasan los trabajos de las investigaciones que hicimos, se van a encontrar con que hay un acuerdo firmado, nosotros le pusimos el acuerdo más pensado entre China y Europa, China y la Unión Europea, ¿cuál es el planteo? Porque hay una confusión también ahí, el planteo de las potencias multipolares no es que Estados Unidos y Europa desaparezcan, sino que se sumen a la multipolaridad como grandes potencias, podrían seguir creciendo en lugar de crecer bajo el comando del atlantismo. Entonces, firman un acuerdo donde se abren los mercados asiáticos a las empresas productivas europeas, era realmente importante. Rápidamente llega Biden al gobierno en una elección que nadie sabe todavía cómo salió, se dan cuenta que no están aún los resultados de aquella elección que Biden presuntamente le ganó a Trump. Si se los quiere cotejar, se pueden conocer las elecciones en India, en Irán, en todos lados, pero no se pueden conocer la cifra de las elecciones finales en los Estados Unidos. Llega Biden con instrucciones muy claras y deshace el acuerdo entre Europa y China sin tener autoridad para hacerlo, pero desde la OTAN tenés las armas como para presionar en esa dirección. Dejan de lado el acuerdo y resitúan a la Unión Europea bajo la ejida de la OTAN. La Unión Europea es una organización política, la OTAN es una organización militar. Desplazan, ladran a las puertas de Rusia como dijo el Papa, desplazan las tropas de la OTAN para forzar un conflicto y entonces generan la guerra de Ucrania. La política es belicista porque ellos son los fabricantes de armas. Por eso están atacando a Trump y por eso no porque Trump sea bueno, nosotros somos sudamericanos, no somos norteamericanos, tenemos que apoyar nuestras fuerzas políticas, no las de ellos. Entonces, para Argentina no debería haber un alineamiento pro-Biden, pro-Trump, sino un alineamiento pro-argentino. Pero sí tenemos que analizar lo que pasa internamente en esa nación para entender lo que sucede a nivel internacional. Bueno, el atlantismo es la fuerza político-militar que lleva adelante Occidente en contra de las potencias multipolares emergentes. muchas gracias Gabriel. La verdad que ante este hecho nos parece muy valiosa tu información y siempre apelamos a tu criterio que es para nosotros una referencia completamente necesaria siempre. Bueno, le mando un gran abrazo, lo sigo escuchando, gracias Martín, gracias compañeros y a seguir adelante. Gracias a vos por tanta claridad, por tanta claridad. Un abrazo.